Hablando de polémicas, bueno pues el que no aguantó más, el que reventó de plano fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien ayer por la tarde al terminar la conferencia de prensa y desde Michoacán, la conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, desde Michoacán el gobernador pues levanta la voz y le dio, tuvo para el director del IMSS, Oé Robledo, y para el subsecretario de Salud, López Gatel. A ver, primero al director del IMSS, a Oé Robledo, el gobernador le hace una aclaración, pues habría dicho ayer, Oé Robledo, que en Michoacán había pues una especie de campo o instalaciones del Seguro Social donde se estaban haciendo reparaciones de ventiladores, y así le aclaró la plana el gobernador Silvano Aureoles. Estimado y querido paisano Soé Robledo, director general del IMSS, acabas de decir hace unas horas que en el centro de ingeniería del IMSS en Michoacán, se están reparando y componiendo ventiladores. Primero paisano con mucho respeto, porque no hay ningún centro de ingeniería del IMSS en Michoacán, más que una área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas, el sitio que en su momento tu antecesor, otro paisano por cierto, Germán Martínez, vino, vino, que trajo hasta el propio presidente, porque el Michoacán iba a ser la sede del IMSS. Bueno, no hay nada. Y yo creo que ese centro de ingeniería al que te refieres, que no existe, pues, más le ayudarías a tus médicos, enfermeras, autores, a que les mejoraran sus condiciones de trabajo, y no decir cosas que lamentablemente no es cierto. Bueno, desde Michoacán, todo tipo de comentarios, por las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles, y me están reclamando, y damos acuse de recibo, que no estamos informando que hay efectivamente un grupo de chavos, allá hay de maestros, en el Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Morelia, que sí están reparando los ventiladores. Creo que tenemos ya por ahí un video, ahorita lo vamos a ver, pero a ver, se estarían, lo comentamos con mucho gusto, es información que difundió además el Instituto Mexicano de Seguro Social, en respuesta a lo que dijo Silvano Aureoles, de que 123 ventiladores mecánicos de respiración artificial, sí están siendo revisados, diagnosticados por profesores, alumnos, y egresados de la licenciatura y posgrado del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, en el Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, el CDAM, ahí se está llevando a cabo pues esta, esta revisión, este diagnóstico, son 123, que es a lo que ayer se refirió Zoe Robledo, que es lo que dijo Silvano Aureoles, que no estaba sucediendo. Entonces, la otra versión es que sí está sucediendo. El tema nos dicen, nos aclaran, es que este laboratorio forma parte del Laboratorio Nacional del CONACYT y que la Autoridad Federal reconoce el profesionalismo de esta institución por apoyar con este trabajo. Entonces, pues sí, sí los están revisando. Sobre el tema, habría que añadir además que el doctor Hugo López-Gatell informó hace un par de días sobre este asunto, sobre los respiradores. Dijo que habían revisado varios proyectos que eran prototipos, otros que eran maquetas y que muy pocos reunían las características para poder convertirlos realmente en proyectos, sobre todo por el tiempo de fabricación. Dos, que en muchos casos, y ya presentamos nosotros una nota sobre este tema, en muchos casos los ventiladores que están descompuestos, que son un montón, son miles, no son 123, aquí están atendiendo 123 en Morelia, pero hay miles, son mil y tantos en el país, están descompuestos y no hay refacciones. Ya no se pueden conseguir las refacciones porque tienen mucho tiempo, porque ya los descontinuaron, etcétera. Eso es, en resumen, lo que hay con el tema de ventiladores. Pero no, no es que queramos ocultar la información, no habíamos registrado este tema, pero gracias a toda la gente que nos dice, oye, también está esta otra versión y la ponemos con muchísimo gusto. Y muchas gracias a quienes nos orientan con esos datos. ¡Gracias!